El poema que voy a recitar se llama Historia de una pierna. Es un poema que escribí ya hace un tiempo como crítica y protesta a los guardarraíles. Está dedicado, sobre todo, a todos los motoristas que llevan luchando tanto tiempo para que los quiten, pero sobre todo a sus víctimas, entre otras mi pareja, que tras una salida de vía perdió su pierna al impacto contra uno de ellos. Y dice así, hoy era un día precioso. No, en realidad era el día más precioso con el que me desperté amando a la vida. Hoy era un día precioso. No, en realidad era el día más precioso, más bello, más hermoso con el que me levanté siendo libre. Con el que me levanté pisando firme y fuerte con mi pierna izquierda. Sí, corrí, corrí, corrí descalza hasta sentir en mis plantas el sudor del suelo, el dulce roce de la tierra. Sí, corrí, corrí, corrí descalza hasta levantar una lluvia de arena, hasta sentir sus charcos jugando tímida con mis preciosas piernas. Sí, y amaba la vida, sí, podía sentir y sentía cómo quedaban mis huellas, cómo quedaban mis pasos marcados en un destino ahora de espejos desfigurados. Volcada en la cuneta entre asfalto y arena y con mi traje convertido en rojo infierno, se mutilaron mis sueños. Murieron exánimes ahogados entre el dolor y el miedo. Entre sus cruces de hierro y sus cuchillas de fuego se amputó mi libertad. Se desgarraron y arrancaron mis eros, mis cuentos. Hoy, tan solo recuerdos. Hoy, ese día de ayer, fue el más maravilloso, el más inocente y tierno, sí, que recuerdo. Sí, y el que ya nunca más era para levantarme pisando firme y fuerte con mi pierna izquierda. Te apropias e impunes nuestras vidas, nos robas implacable los sueños. Qué radiante presumes con tu corona de flores. Tu crespón negro, para nombrarte memorable, para conmemorarte entre recuerdos. Otro sitio más donde llorarte. Gracias. 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 Gracias.